Seguimos insistiendo con el DASMA para que autorice o ellos mismos corten este pedazo de árbol que hace dos meses cayó al río Cañaralejo y que puede causar una palizada debido a las fuertes lluvias que están cayendo y que traen cantidad de material que se acumula allí y pueden causar una palizada. Dos meses.